¡Hola niños! ¿Cómo están? Mi nombre es Liz y antes de ponernos a ver nuestro tema, vamos a ponernos en la presencia de Dios. Vamos a invocar al Espíritu Santo, primero haciendo la señal de la cruz, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de empezar nuestro tema, que se llama Jesús y el Templo, les voy a leer una pequeña historia que viene en nuestro libro. Y después vamos a empezar a desarrollar todo nuestro tema. Dice, Giovanni extrañaba mucho a su papá, quien se encontraba trabajando en otra ciudad. Cada vez que su hermano mayor se comunica con él, pedía que le pasara el teléfono. Lo mismo pasaba cuando se comunicaba con él a través de una videollamada. Quería estar frente a la cámara para verlo y hablarle. Incluso, abrieron una página de Facebook para enviarle imágenes y recibir también las fotos que él enviaba a la familia. Todos los días Giovanni pensaba en su papá y en el día que él regresará. Nunca olvidará el día que él volvió y pudo abrazarlo, platicar con él y estar con él en diferentes momentos de su vida. ¿Se imaginan ustedes que en algún momento alguien de su papá o de su mamá se tenga que ir de ciudad y ustedes no tengan la posibilidad de verlo o de abrazarlo? Yo creo que sería muy triste, ¿no? Entonces, eso es lo que le pasaba a Giovanni. Giovanni estaba muy triste porque a pesar de que platicaba con él por videollamadas y lo sentía cerca, entre comillas, porque lo veía a través de una pantalla o a través de imágenes, pues no es lo mismo. No es lo mismo tener a nuestro papito o a nuestra mamita aquí al lado para abrazarnos y para decirnos cositas bonitas. Entonces, eso es lo que le pasaba a Giovanni. Bueno, vamos a leer nuestro texto del Evangelio que es, viene en San Juan, capítulo 2, versículo del 3 al 22. Y les voy a dar un momentito para que lo puedan leer y ahorita nos vemos. ¿Cómo vino la historia? Está padre, ¿no? Imagínense que es muy complicado. Creo que lo vieron en el Evangelio del domingo que acabo de pasar, que estábamos hablando de que Jesús fue a la casa de su padre junto con todos sus discípulos. Pero de repente vio que en la explanada se encontraba vendiendo que cuando hacen un intercambio de los animales o que vendían cosas y que tú a cambio dabas las cosas para que te den a cambio un dinero. Entonces, había como un tipo mercado en todo eso. Entonces, obviamente Jesús pues se enoja como todo ser humano porque todos decían, es que Jesús no se enoja, Jesús no llora, Jesús no siente porque es Jesús. Pero Jesús también es hombre, entonces Jesús también se enoja, también llora, también siente. En ese momento Jesús se enojó tanto, que fue tanto su enojo, que fue aventando todas las cosas para romperlas y para hacerlas a un lado y diciendo que se fueran de la casa de su padre. Entonces, él era un hombre bueno, pero también se enojaba, porque hacían eso en casa de su padre. Entonces, sus apóstoles también le ayudaron y entonces aparecieron los sacerdotes en ese entonces y le dijeron que qué se creía él para estar haciendo esas cosas. Y le dijo que él iba a destruir el templo en tres días. Entonces, los sacerdotes le dijeron, no, pues que tú estás loco, qué, si esto lo construimos en 43 años, cómo lo vas a reconstruir en tres días. Pero Jesús no hablaba de eso. Jesús hablaba del espíritu, de su cuerpo, porque él iba a resucitar al tercer día. Entonces, eso es de lo que hablaba Jesús. Él habla del templo, de nuestro cuerpo, que nosotros debemos de cuidar nuestro cuerpo como él nos lo ha dado con tanto amor. Entonces, eso es lo que habla hoy la historia, nuestro tema de hoy. Que nosotros a lo mejor no podemos ver al Señor físicamente, pero él siempre está con nosotros. Y nosotros debemos de cuidar nuestro cuerpo y amar nuestro cuerpo como Jesús lo hizo. Y para terminar, el día de hoy, nuestra actividad va a ser, en nuestro libro dice, Con las personas que amamos, estamos siempre en comunicación y comunión. Este día los voy a invitar a que platiquen con alguien de su familia de Jesús, de lo que ustedes quieran. Y eso también van a platicar con Jesús en la noche, con él, en un lugar donde estén ustedes solitos, o a lo mejor si lo quieren compartir con familia está perfecto. Vamos a hacer como un tipo diario, ¿les late? En donde vamos a escribir en nuestra hojita, qué es lo que vivieron en ese momento y cómo sintieron a Jesús cerca en ese momento. ¿Sale? Pues esto es todo por mi parte, cuídense mucho, que Dios los bendiga. Bye.